Nota Nota De hecho se derriba de la ignorancia, error o la envidia Pero no pueden sacudir la verdad de su lugar Incluso si intentan hacer que los demás lo crean Nota respecto a su majestad imperial decir que Algunas personas han escrito la historia de su vida Edward Ullendorf tiene esto que decir Yo no tengo claro que trabajos disponibles en 1936-37 el emperador tenía en mente Cabe recordar que en el momento de la escritura 36 años antes de que este libro apareciera en la impresa en Amhárico El emperador era solo 44 años de edad 48 leyes del poder Escrito por Robert Greene Quizás este sea uno de esos trabajos a los cuales se refería su majestad imperial que era Mao Eichel Selassie Cumplimiento de la ley Cumplimiento de la ley 2 En los mediados de los años 1920 Los poderosos señores de la guerra de Etiopía estaban llegando a la conclusión De que un joven de la nobleza llamado Jali Selassie También conocido como Rastafari En competencia superando todos ellos Y llegando al punto en el que podría proclamarse su líder Unificando el país por primera vez en décadas La mayoría de sus rivales No podían entender como este hombre tranquilo, serio y amable Había sido capaz de tomar el control Sin embargo en 1927 Selassie fue capaz de convocar a los señores de la guerra uno a la vez para llegar a Addis Ababa para declarar su lealtad y reconocerlo como líder Algunos apresuraban, algunos dudaban Pero solo uno de Chismanch Valca de Zidamo se atrevió desafiar a Selassie totalmente Un hombre violento Valca era un gran guerrero Y consideró el nuevo líder débil e indigno Él deliberadamente se mantuvo alejado de la capital Finalmente Selassie a su manera suave pero severa Comandó Valcu venir El señor de la guerra decidió obedecer Pero al hacerlo se daría vuelta a las tablas en este pretendiente al trono de Etiopía Vendría a Addis Ababa a su propio ritmo Y con un ejército de 10.000 hombres Una fuerza lo suficientemente grande como para defenderse Tal vez incluso iniciar una guerra civil El estacionamiento de esta fuerza formidable Fue en un valle a tres millas de la capital Esperó como un rey haría Selassie tendría que venir a él Selassie envió emisarios De hecho pidiendo Valca para asistir a un banquete De la tarde en su honor Pero la historia sabía Valca No es tonto Sabía que los reyes y señores de Etiopía anteriores Habían utilizado banquetes como una trampa Una vez que estaba allí Y lleno de bebida Selassie le habría arrestado o asesinado Para señalar su comprensión de la situación Accedió a venir al banquete Pero solo si podría traer a su guarda personal Seiscientos de sus mejores soldados Todos armados y listos para él y su defensa Para sorpresa de Valca Selassie respondió con la mayor cortesía Que sería un honor acoger a estos guerreros Él de camino al banquete Valca advertió a sus soldados A no emborracharse y estar en su guardia Cuando llegaron al palacio Selassie Fue su mejor encanto Se aplazó hasta Valca Lo trataba como si necesitara Desesperadamente su aprobación Y la cooperación Pero Valca negó a ser encantado Y advirtió Selassie Que si él no regresaba a su campamento Al caer de noche Su ejército tenía órdenes de atacar la capital Selassie reaccionó Como si herido por su desconfianza Durante la comida Cuando llegó el momento para el canto tradicional De las canciones en honor De los líderes de Etiopía Hizo un punto De permitir solo canciones en honor Al señor de la guerra de Sidamo Pareció Valca que Selassie estaba asustado Intimidado por este gran guerrero Que no podían ser más listo Sintiendo el cambio Valca creía Que iba a ser él Quien daba la última palabra En los días por venir Al final de la tarde Valca y sus soldados Comenzaron su marcha De regreso al campamento En medio de aplausos y salvas Mirando hacia atrás A la capital Por encima del hombro Él planeó su estrategia Como sus propios soldados Marcharían por la capital En triunfo En cuestión de semanas Y Selassie se pondría en su lugar Su lugar De ser ya sea la prisión o la muerte Cuando Valca llegó A la vista de su campamento Sin embargo Vio que algo estaba terriblemente mal Donde antes había Habido carpas de colores Que se extendían Hasta donde alcanzaba la vista Ya que no había nada Solo el humo El humo de los incendios apagados ¿Qué diablo de la magia era esto? Un testigo dijo a Valca Lo que había sucedido Durante el panquete Un gran ejército Comandado por un aliado De Selassie Había rodado Hasta el campamento De Valca Por un camino lateral Que no había visto Este ejército No había venido a luchar Sin embargo Sabiendo que Valca Habría escuchado Una batalla ruidosa Y se apresuraría A volver con sus Seiscientos hombres Guardaespaldas Selassie había armado Sus propias tropas Con cestas de oro Y dinero en efectivo Habían rodeado El ejército de Valca Y procedió A comprar Hasta el último De sus armas Los que Se negaron Fueron fácilmente Intimidados Dentro de unas horas Toda la fuerza de Valca Había sido desarmada Y dispersa En todas direcciones Al darse cuenta De su peligro Valca Decidió marchar Hacia el sur Con sus seiscientos soldados Para reagruparse Pero el mismo ejército Que había desarmado A sus soldados Le cerró el paso La otra manera De salir Era marchar Sobre la capital Pero Selassie Había puesto Un gran ejército Para defenderla Como un jugador De ajedrez Él había Predicho movimientos De Valca Y le había vencido Por primera vez En su vida Valca rindió Arrepentirse De sus pecados De orgullo Y ambición Que accedió A entrar Valca En un monasterio Interpretación Durante el largo reinado De Selassie Nadie lograba Entenderle Etiopias Gustan Su líder es feroz Pero Selassie Que llevaba Al frente De un hombre Amante de la paz Suave Duro más tiempo Que cualquier De ellos Nunca enojado O impaciente Que atrajo A sus víctimas Con una sonrisa Dulce Descascarar Con encanto Y obsecuencia Antes de que atacara En el caso De Valca Selassie Juega En la cautela Del hombre Su sospecha De que el banquete Era una trampa Que de hecho Lo era Pero no La que él Había esperado Manera de que Selassie De disipar Los temores De Valca Dejó Llevar Sus guardaespaldas Al banquete Dándole la facturación Superior Hasta Hasta Y los de nivel Con la superioridad De una persona Devastadora Estos son Dispositivos De distracción Perfecta Correctamente Configurado La cortina de humo Es un arma De gran poder Se permitió Ser gentil Selassie Para destruir Totalmente A su enemigo Sin disparar Una sola bala No subestimar El poder De Teferri Él se arrastra Como un ratón Pero tiene Mandíbulas Como un león Las últimas palabras De Valca Antes de entrar Al monasterio Claves para poder Si usted cree Que engañadores Son gente de colores Que engañan Con elaboradas Mentiras Y cuentos chinos Que son muy equivocados Los mejores engañadores Utilizan un frente Aburrido Y poco visible Que requiere Ninguna atención A sí mismos Ellos saben Que las palabras Y los gestos Extravagantes Plantean Inmediatamente La sospecha En su lugar Envuelven Su huella En lo familiar Lo banal Lo inofensivo Y a lo que Edwau trató Con Sam Giselle Lo familiar Era un negocio En el caso De Etiopía Era engañosa Obsecuencia De Selassie Exactamente Lo que habría Superado Valca De un jefe militar Más débil Ali Selassie Gobernante de Etiopía Durante 40 años Más o menos A partir de 1930 Fue una vez Un joven Lich Teferri Provenía De una familia noble Pero no había Ninguna posibilidad Real De su llegada Al poder Pues estaba Muy abajo En la línea De sucesión De reyes Entonces en el trono Meñalik el segundo Sin embargo Desde temprana edad Mostró una confianza En sí mismo Y un cojiente Y un cojinete Real Que sorprendió A todo el mundo A su alrededor A la edad de 14 años Que habría sido Que habría sido Un signo De inseguridad A la que no Se rebajaría Teferri Y ya había Gente a su alrededor Que sintieron Que algún día Llegaría a la cima Porque él actuaba Como si estuviera Ya Ahí Años después En 1936 Cuando los fascistas Italianos Se habían Apoderado De Etiopía Y Teferri Que ahora se llamaba Jalis Elasi Estaba en exilio Se dirigió A la sociedad De naciones Para defender El caso De su país Los italianos En la audiencia Le interrumpieron Con el abuso vulgar Pero él mantuvo Su postura digna Como si no Se encontraba Afectado Esto lo elevó Al tiempo Que sus oponentes Se veían Aún más feos Dignidad De hecho Es invariablemente La máscara De asumir En circunstancias Difíciles Es como si Nada puede afectar A usted Y usted tiene Todo el tiempo Del mundo Para responder Se trata De una pose Muy potente Cumplimiento De la ley Jalis Elasi A finales De 1920 Había estado A punto De lograr Su objetivo De asumir El control Total De Etiopía Un país Que se sentía Necesario Un liderazgo Fuerte Y unificado Como regente De la imperatriz Dauditu Hijastra De la reina Atarde Y heredero Al trono Selasi Había pasado Varios años Debilitando El poder De los dispersos Señores De la guerra De Etiopía Ahora solo Un verdadero Obstáculo Se interponía En su camino La emperatriz Y su esposo Ras Guxa Selasi Sabía La pareja real Lo odiaba Y quería Deshacerse de él Por lo que Trunco Su trazado Hizo Guxa El gobernador De la provincia Norteña De Pequemeter Lo que Él Lo obligó Abandonar La capital Donde vivía La emperatriz Durante varios años Guxa Jugó El administrador Leal Pero Selasi No confiaba En él Él sabía Que Guxa Y la emperatriz Estaban tramando Venganza A medida Que pasaba el tiempo Y Guxa Hizo ningún movimiento Las posibilidades De una parcela Solo aumentaban Selasi Sabía Lo que tenía Que hacer Dibujar Guxa Fuera Bajo su piel Y empujarlo A la acción Antes de que Estuviera listo Desde Hacia varios años Una tribu Del norte En las de Pucalas Había estado En rebelión Virtual Contra el trono Robando Y saqueando Pueblos De la zona Y se negaban A pagar Impuestos Selasi Había hecho Nada Para detenerlos Dejándolos Crecer Más fuerte Por último En 1929 Ordenó Ras Guxa Para dirigir Un ejército Contra Estas tribus Desobedientes Guxa Estuvo de acuerdo Pero por dentro Servía No tenía Record Contra Elas De Bucalas Y la demanda De luchar Contra ellos Causó herida En su orgullo Él no podía Desobedecer La orden Pero mientras Trabajaba Para armar Un ejército Comenzó A difundir Un feo rumor Que Selassie Estaba en convivencia Con el papa Y plantificado Para convertir El país En catolicismo Romano Y convertirlo En una colonia Italiana El ejército De Guxa Hinchó Y algunas De las tribus De las que Sus soldados Llegaron En secreto Acordo Luchar Selassie En marzo De 1930 Una enorme Fuerza De 35.000 Hombres Comenzaron A marchar No contra Las de Bucala Pero al sur Hacia la capital De Addis Abeba Hecho confianza Por su creciente Fuerza Guxa Ahora llevó Abiertamente Una guerra santa Para deponer Selassie Y poner el país En manos De verdaderos cristianos No vio la trampa Que se había establecido Para él Antes Selassie Había ordenado Guxa Para luchar Contra los Azebucalas Había asegurado El apoyo De la iglesia Etiope Y antes de que Consiguió La revuelta En curso Había sobornado A varios De los principales Aliados De Guxa No presentarse Para la batalla A medida Que el ejército Rebelde Marchó Hacia el sur Los aviones Volaron Cayendo Sobre carga Panfletos Anunciando Que los más Altos funcionarios De la iglesia Habían reconocido Selassie Como el verdadero Líder cristiano De Etiopía Y que habían Excomulgado Guxa Por fomentar Una guerra civil Estos folletos Gravemente Dañaron Las emociones Detrás De la santa cruzada Y a medida Que la batalla Se alzaba Y el apoyo Que los aliados De Guxa Habían prometido Él no Se presentó No se presentaron Los soldados Comenzaron A huir O defectuar Cuando llegó La batalla El ejército Rebelde Se derrumbó Rápidamente Negándose A rendirse Guxa Murió En el combate La emperatriz Consternada Por la muerte De su esposo Murió Pocos días Después El 30 de abril Selassie Inmitió Una proclamación Formal De anunciar Su nuevo título Como el emperador De Etiopía Interpretación Jalí Selassie Siempre vio A varios movimientos Por delante Él sabía Que si dejaba A Ras Guxa Decidir El momento Y lugar De la revuelta El peligro Sería mucho mayor Que si Se obligaba A Guxa Para actuar En términos De Selassie Así que Lo incitó A la rebelión Por ofender A su orgullo masculino Pidiéndole luchar Contra la gente Que tenía Nada en contra De su parte En parte De un hombre Que odiaba Pensando En todo Lo que fuera Por adelante Selassie Se aseguró De que la rebelión De Guxa Llegara A nada Y que podía Utilizarlo Para acabar Con sus últimos Dos enemigos Esta es la esencia De la ley Cuando las aguas Son todavía Tus oponentes Tienen el tiempo Y el espacio Para trazar Las acciones Que van a Iniciar Y controlar Así que Agitar las aguas Obligar a los peces A la superficie Conseguir Que actúen Antes de que estén listos Robar la iniciativa La mejor manera De hacer esto Es jugar Con las emociones Incontrolables El orgullo La vanidad El amor Y el odio Una vez Que el agua Es agitada El pequeño pez No puede dejar De morder El anzuelo Entre más Enojado Se convierten Menos control Tienen Y finalmente Se ven atrapados En la voragine Que ha hecho Y se ahogan Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo